Ah, 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 ah Unirse, eso es lo que quieren Y la escuela rockearán Algo hay mejor en nuestra mente Que toda regla va a cambiar ¿Cómo crees que hay igualdad? Si somos más brillantes Esta es tu oportunidad O eres un loser como antes Yo y tú, tú y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser igual que yo No es tan malo ser mutua competencia ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Eres grande y lo sabes Superior a los demás No importa quién lastimarás Si ser mejor demostrarás Batalla, vas a ganarla Batalla, batalla, batalla de las bandas Batalla, hay que ganarla Batalla, 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 batalla de las bandas Yo te puedo vencer Yo te puedo vencer Batalla, ya, eso quisiera Batalla, cuánto lo deseo Batalla, no si yo les gano Antes Yo y tú, tú y yo Yo y tú, tú y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser igual que yo No es tan malo ser mutua competencia ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Batalla, vas a ganarla Y haya batalla, batalla de las bandas Y es la batalla, hay que ganarla Y haya batalla, 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 batalla de las bandas ¡Oh, era esa clase de rareza!